de noticias. Luis Arce promulga la ley de emergencia sanitaria. La norma que fue observada por los médicos contempla la contratación de personal, la prohibición de parar los servicios y no permite la exigencia de garantías para la atención en las clínicas privadas. Actividades del lunes a domingo hasta las 23 horas rige la nueva ley municipal desde hoy para las actividades comerciales y de servicios. El transporte puede circular hasta la medianoche. Bajan las aguas e inundan comunidades en Beni. Ahora se convierte en el departamento más afectado por las inundaciones. A nivel nacional, hay alrededor de 37 mil familias afectadas y ocho personas perdieron la vida. El Banco Central de Bolivia devolverá el crédito de 351 millones de dólares. Fue otorgado por el Fondo Monetario Internacional en abril del año pasado. Anuncian acciones civiles y penales contra los que suscribieron el préstamo. Ministro dice que no recibe respuesta de la alcaldía. No logra concretar una reunión para trabajar por la seguridad ciudadana en Santa Cruz de la Sierra. Anoche fue presentado el plan Mi Barrio Seguro. En deportes, fútbol profesional arranca el 10 de marzo. Será un solo torneo de todos contra todos hasta el 12 de diciembre. Se han determinado recesos por las eliminatorias mundialistas y la Copa América. Los derechos de televisación aún no fueron firmados. Colo Colo no desciende con quinteros de director técnico. El histórico club chileno mantiene la categoría tras derrotar a Universidad Concepción. Resumen de noticias.